A ver, es un cambio profundo a uno de los poderes del Estado, al Poder Judicial. Muchos se preguntaban por qué algo tan importante se hace tan deprisa. Diputado, ¿qué responder ante esto? Mario, bueno, pues comentarte primero que estos cambios son cambios que no son deprisa. Atienden a los tiempos legislativos. Nosotros no estamos de ninguna manera apresurando nada porque la normatividad permite hacer lo que hicimos hoy. Pero además, déjame mencionarte que son iniciativas de ley que fueron presentadas por el presidente de la República ya hace varios meses y atienden a un reclamo popular. A un reclamo popular que vemos en la gente que quiere justicia, que quiere que el poder económico no tenga en sus manos al Poder Judicial. Vamos a hablar de la esencia de la reforma en tres ejes para que quede muy claro por qué es profunda y por qué es importante y por qué nadie debe tener de miedo. El primero, y nadie puede estar en desacuerdo en mi opinión, queremos reducir el gasto que se gasta en la Corte, en el Poder Judicial, porque hoy resulta que hay cerca de 2.200 empleados que ganan ya más que el presidente de la República. Este gobierno es un gobierno que cree que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y a nosotros nos heredó el modelo neoliberal una gran cantidad de gente en pobreza extrema que solo hasta ahora, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos logrado sacar de manera significativa. Pero tenemos que seguir con una política de austeridad republicana y el Poder Judicial simple y sencillamente no se acogió a esta reforma constitucional y siguieron ganando una millonada. Fíjate, un ministro en México gana cerca de 8 millones de pesos, mucho más incluso de lo que gana un ministro en Estados Unidos, cuando la condición económica es distinta. Primer eje, digamos. Segundo eje, nadie puede estar en desacuerdo con la idea de que le quitemos el conflicto de interés al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura era el encargado de revisar asuntos ilegales, quejas, pero estaba integrado por los propios jueces, por los propios magistrados, y peor aún, lo presidía la presidenta de la Suprema Corte de Justicia o quien estuviera en ese cargo. Eso no puede garantizar una justicia. Entonces, ¿qué hicimos? Un tribunal de justicia disciplinario, autónomo completamente, no dependiente del Poder Judicial. Y esto va a lograr que tú y que yo, cuando sintamos que hay una ilegalidad, podamos presentar una queja y que pueda haber una sanción para un juez, que pueda haber una remoción para un juez, e incluso en casos extremos, presentar una solicitud de juicio político. Por otro lado, también me parece significativamente importante mencionar que en esta reforma, en la parte del conflicto de interés, también se contempla que el órgano administrativo pues no sea administrado por ellos. Los jueces no son administradores de recursos. Tienen que aplicar la ley. El trabajo no es menor. Ya llevamos dos ejes ahí que me parecen fundamentales. Y el tercer eje, que quizás ha sido el que ha generado más expectativa de la gente, es cómo le regresamos a la gente el poder de la justicia. Pues bueno, a través de la elección de los jueces, porque es un acto absolutamente democrático. ¿Y qué quiere decir que va a pasar cuando elijamos a los jueces? Pues bueno, los vamos a visibilizar. Yo quisiera visibilizar, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo que es grave, pero me parece que es oportuno para este momento, a un juez como el que sonó mucho, que liberó a un presunto violador de una niña de cuatro años porque la niña no sabía la hora ni el lugar de dónde había sucedido este terrible y lastimoso delito. Si yo supiera dónde está ese juez, te doy mi palabra, que no lo gustó a favor. Déjame hacer una pausa aquí para hacer una pregunta. Déjame hacer una pregunta sobre este tema, que sin duda es el más polémico. Sobre los otros temas que ya mencionabas, los otros dos ejes, me parecen importantes. En algunos casos ha habido consenso, incluso en la separación de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura. Creo que ahí había cierto consenso. En la creación de un tribunal puede haber voces discordantes, pero vaya, lo más polémico es esto de la elección de jueces, magistrados y ministros, entre otras cosas. No es politizar la justicia. Hablas, diputado, de visibilizarla. Pero finalmente vamos a estar con jueces, magistrados y ministros en campaña, impulsados también por fuerzas políticas. ¿No es politizar algo que no debería, en esencia, estar politizado? ¿Tú sabías que hoy, por ejemplo, la presidenta electa tendría la facultad de nombrar a sus ministros? Incluso si no tuviera la aprobación del Senado de hacer nombramientos directos, como lo hizo, por ejemplo, Ernesto Zedillo en su momento. Eso sí es un acto, me parece, que tiene que ver con un tema político. No, estamos completamente evitando eso. Lo que estamos haciendo es, primero, ampliar las propuestas que van a participar, tanto del Poder Legislativo, como del Poder Judicial, como del Poder Legislativo. Después, estamos generando las condiciones de elegibilidad e idoneidad, que nos permitan tener a las mejores personas. Y después, pues, el filtro más importante, la gente, la gente. No hay que tenerle miedo al pueblo, el pueblo no se equivoca. Y de veras, no lo digo en un tono de una narrativa política, sino lo digo en un tono de que la gente está suficientemente politizada, y eso va a hacer que el que viva en un estado donde haya un juez distrito en materia administrativa o en materia penal lo conozca y sepa quién es y sepa si está haciendo bien o mal las cosas. Sí. Ahora, a ver, déjame, te planteo de esta manera. Me parece muy potente el caso que ponías del juez que dejó libre a una niña que había sufrido una violación terrible. Esto hemos visto muy frecuentemente y creo que por eso hay una indignación ante jueces y juzgadores. Me parece que todos coincidimos es que es necesario un saneamiento. La pregunta es el cómo hacer ese saneamiento del Poder Judicial. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y esta forma de que ha sido presentada de votación de jueces, magistrados y ministros ha sido cuestionada incluso por los socios comerciales. Digo, tú lo sabes, lo has visto, diputado, simplemente al embajador de Estados Unidos en México o al embajador de Canadá en México, que son nuestros principales socios comerciales, hablan de un riesgo ante esta votación. Y yo te diría también, efectivamente, a veces el pueblo falla, ha tenido malas elecciones de presidentes, tú coincidirás. O también, a veces, el Congreso es electo popularmente y a veces no son los más confiables, los legisladores que se cambian de un lado a otro o que caen abiertos casos de corrupción. Es decir, no es garantía tampoco. Bueno, el método es distinto, no es una elección directa, no es un concurso de popularidad. La reforma constitucional es muy clara. Hay casos muy específicos en donde no se hace una campaña, en donde se presenta en foros la información de quién va a ser o quiénes pueden ser los probables jueces. Únicamente se utiliza la radio y la televisión oficial para dar a conocer los jueces de distrito. En las leyes reglamentarias tendrá que haber adecuaciones para poder determinar si va a haber comités que van a evaluar la calificación que deba tener cada uno de ellos. Fíjate, en el caso de los jueces y ministros actuales, no necesitan ni siquiera pasar por este proceso. Pueden estar directamente o pueden presentarse directamente en la elección. Y algo que me parece muy importante decirte es que el día de hoy se aprobó una reserva. Para aquellos que decían que no le podíamos mover absolutamente nada a esta ley, yo presenté una reserva y esta reserva lo que contempla es darle a los jueces, a las juezas, a los magistrados y a las magistradas y reconocerles sus derechos laborales. ¿Cómo? Si no van a un proceso de elección o si lo pierden, se les van a dar sus tres meses, sus 20 días por año y sus derechos laborales adquiridos. Bien, bien. Pues, diputado, muchísimas gracias por explicarnos. Seguramente dará mucho más de qué hablar. Con estos cambios, creo que también hace falta aclarar perfectamente cómo viene esta reforma y cómo se va a implementar porque todavía falta una parte muy importante. No me dejarás mentir, diputado, que son las leyes que le dan forma a todo este paquete constitucional. Gracias por estar con nosotros, Arturo Ávila. Gracias por ver el video.